¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él es el presidente del Colegio de Maestros en Evaluación, nos va a platicar acerca de lo que están haciendo sobre una ley de evaluación en el tema inmobiliario, vamos a platicar acerca del Coneval a nivel federal, vamos a platicar acerca del impulso que anunció el secretario de Hacienda para la economía mexicana y de lo nacional o particular seguramente llegaremos a tocar el asunto inclusive del estacionamiento subterráneo que se anunció hoy. Que se sacaron de la manga, pero bueno, vamos a platicar sobre eso, quédense con nosotros, esto es El Cabaret, bienvenidos. Ya estamos de regreso aquí en El Cabaret Itinerante, gracias por acompañarnos, tenemos las redes de comunicación ya sean Facebook Live, Canal 12 de G.O. y bueno nuestras cuentas de Twitter, arroba los cabareteros en Twitter, Facebook, El Cabaret Itinerante, en YouTube estamos de la misma manera y bueno también tenemos un WhatsApp para que nos estén ahí mandando sus mensajes, el 618233. 718237191 es el WhatsApp para que nos manden sus comentarios, sugerencias y hasta por qué no denuncias. Gracias a los que están ahí en la transmisión, saludo a Buero Polcas, al buen Uriel Salazar, gracias por sintonizarnos hermanito. Y bueno otro hermanito que está por acá, Leonardo Álvarez. Buenas noches, Eber, hoy no nos acompaña el buen... Estamos tristes. Ahorita no, ahorita no, gracias, ¿no? El buen Diego Diego Rentería anda en el norte, en paso del norte de hecho. Anda en Juárez, bueno ya viene de regreso. Ya viene de regreso, ojalá que llegue, o sea que le vaya bien en el viaje de regreso, anda de chofer. Pero bueno, interesante, la trivia de hoy vamos a platicar. El libro de hoy es Libertad bajo palabra, es un libro, un poemario de Octavio Paz y la trivia de hoy es sobre ese poema. ¿Cuál es el poema de este libro de Octavio Paz más representativo? Es un poema muy especial, él lo consideraba como una frase circular. ¿Cuál es el nombre del poema más representativo del libro de Libertad bajo palabra de Octavio Paz? Esto es cortesía de nuestros amigos de Alfarabía. La trivia implica que el primer ganador, o el primero que la atine es una taza y luego es un libro, es el libro en Alfarabía. Ok, bueno, pues ahí está el primer ganador, la taza, que está aquí, que aquí la tenemos y bueno, obviamente pues la vamos... Con todo y autógrafos, ¿no? Con todo y autógrafos, ¿no? Y bueno, el segundo ganador es libro para que pasen ahí a Alfarabía. De todas maneras, bueno, seguimos recibiendo sus WhatsApp. Y tenemos aquí un comentario de Mason Aisha Torres. Por favor, que el señor gobernador ya nos libere nuestro pago al sistema Cádiz. Tenemos ya tres meses sin recibir sueldo. Bueno, ¿y cómo creen que vivimos sin nuestro salario? El recurso ya está en Durango desde el día 19 de julio. Bueno, él se comprometió con Gonzalo Yáñez en la campaña, ¿no? O sea, digo, yo diría que no es responsabilidad del Estado un recurso que no es, de hecho, federalizado. O sea, de hecho, no está regulado ese recurso. Y no habría tenido por qué responsabilizarse el gobernador. Pero bueno, eso es política. Y ahí yo creo que deberían de poner énfasis tanto en Gonzalo Yáñez en la campaña. Que por cierto, ¿ya se habrá regresado al Senado? Pues ya ves que de repente hizo mutio después de la campaña. Se deprime un poco, ¿no? Cuando no le va bien en las campañas. Pues no salió con su playera esa de, ¿cómo se llama? Como para dormir el día domingo. El día domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, jurídicamente, digo, a nuestro amigo que nos sigue en redes sociales y que nos puso un mensaje, o sea, no le compete al Estado porque es un problema de los Cádiz de siempre. No se han regularizado. Pero hay que reconocer que eso fue un pacto de campaña. Entonces, bueno, el que se comprometió, pues que cumpla, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Y luego añade lo de los programas federales. Sí. El tema este de Prospera. Que todavía no operan. Que trae ahí a presión Gustavo Pedro Cortés. Inclusive ya hay señalamientos desde el centro. Y hoy se lo denoté interesante. Que por ahí lo están vinculando con cuestiones de corrupción. Entonces, es interesante. Hay que ver. No operan los programas sociales. No tenemos todavía superdelegado. El tema de la 4T, que no termina de aterrizarse ni a nivel central, pues obviamente en los estados me parece que es todavía un problema, ¿no? Bueno, entrando al tema, yo creo que es importante analizar qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Y es que la semana pasada el presidente en estas ya famosas mañaneras... Esa es la forma de comunicación que tiene... Sí, es el que marca pauta. Nos marca pauta y nos marca agenda, ¿no? Sí, sí, sí. Manifestó que iba a desaparecer el Coneval. Pero luego ya esta semana, me parece que fue ayer o ahora, no recuerdo bien. Dijo, no. Siempre no. Se les dijo. Siempre no. Yo tengo otros datos, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, obviamente tú y yo lo platicábamos antes, pero es difícil que desaparezca el Coneval por la importancia que tiene este organismo. Sí, y digo, para que la gente conozca el contexto del Coneval, es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Y yo ahí tengo que hacer muy enfático, hay dos temas, uno es el tema de pobreza, o sea, el Coneval en sí mismo, y lo que es la ley de transparencia que luego se generó el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en tiempos de Fox. Estos, digamos, para mí son los dos grandes legados de Fox, y que en los dos casos, si nosotros estudiamos bien el proceso por el cual la 4T hoy es gobierno, es que estas dos instituciones le marcaron la pauta, porque sin el tema de la ley de transparencia, lo que es hoy el INAI, que era el IFAI antes, no hubiéramos conocido los escándalos de Fox, por ejemplo, el Toalla Gate, o lo de la Casa Blanca, en tema de Peña Nieto, o el tema de la estafa maestra, que ahorita vuelve a tomar, por Rosario Robles, ya la traen ahí el tema, que es político, pero además hay un seguimiento que se le tiene que hacer a todo el proceso que hubo de malos manejos en Sedatu, en el tema de los recursos públicos, el manejo de las campañas políticas con recursos desviados. Y que, bueno, hay que recordar que la estafa maestra está involucrada en la UGED. Muchas universidades, porque el tema de la estafa maestra es muy peculiar, se triangulaba con empresas para bajar recursos destinados a que las universidades realizaran acciones y que ellos triangulaban, entonces es muy peculiar. Entonces, pero el asunto ahorita que tratamos, digo, hay que darle seguimiento a eso por lo de Rosario Robles, pero es que el Coneval y el IFAI o el INAI ahora no se entenderían sin el legado, ese fue, digamos, el gran legado de Fox, y la 4T usó mucho de esa información o del trabajo de estas dos instituciones para ahorita llegar al poder y disputarle, incluso ser una opción creíble de gobierno ante lo que sucedió con Calderón y luego con Peña Nieto. Los malos manejos fueron evidenciados por múltiples organizaciones de la sociedad civil que también están recibiendo el embate, López Obrador, y la verdad es que es contradictorio el hecho de que estén atentando contra el Coneval. Yo entiendo y estoy cierto de que debe haber una limpia y un cambio radical en la política pública, incluso en la orientación. Sí, lo está viendo, pero la verdad es que también tiene que ser un cambio de una manera más coherente, digamos. El Coneval, por ejemplo, recibió embates de Peña Nieto, recordemos también que les quitaron presupuesto y el Coneval usa insumos del INEGI, en concreto la encuesta nacional de ingreso gasto, y recordaremos que en 2017 y 2016 les quitaron recursos al INEGI para hacer la encuesta nacional de ingreso gasto y perjudicó el último levantamiento del Coneval, pero aguantaron Vara, o sea, aguantaron ahí presión y aguantaron el tema desde el gobierno de Peña Nieto. Ahora con López Obrador yo no entendería el tema de la política social en la medición de la pobreza, a menos que quieran, digamos, marcar un precedente que desde mi punto de vista es negativo, porque el Coneval, si algo ha hecho bien, es tener una seguidilla desde el 2006, 2007, que se creó formalmente hasta la fecha, una serie de estadísticas para medir de manera muy técnica la pobreza, pero el asunto es que estamos viendo que la técnica no es el tema de López Obrador. Y fíjate, bueno, ayer fue cuando el presidente dijo que el Coneval va a continuar, que siempre no, pero con un nuevo titular que no gane 200 mil pesos mensuales como Gonzalo Hernández Licona. Sí, Gonzalo Hernández Licona. Pero lo que no saben es que Hernández Licona ya mostró su recibo con un sueldo, bueno, el último sueldo de 91 mil 957 pesos, lo que ahí contradice a Andrés Manuel López Obrador, que dice que el nuevo titular de la Coneval va a cobrar nada más 90 mil. Mira, ahí lo que hemos dicho en otras situaciones, el asunto es más político, y por ejemplo el nuevo titular, que ahorita se me escapa el nombre, pero es parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es un investigador en la jerga de economía que es más cepaliano, viene de estas pugnas de Latinoamérica porque haya una distribución mejor del ingreso y el tema de que las economías regionales crezcan y que tengan una especie de defensa contra el embate de economías poderosas como la norteamericana. Entonces es, digamos, un discurso contrario a la integración de México con Estados Unidos y Canadá como una región de América del Norte olvidando a Latinoamérica. Recordemos que ese ha sido el gran debate y ahorita está, digamos, el asunto es que técnicos de otra corriente ideológica en tema económico se lleguen al Coneval. Aquí lo que me preocupa no tanto es ese relevo, me preocupa que se pierdan las bases técnicas y luego se haga un sesgo para medir de aquí al futuro con otras variables que no sean las más adecuadas y que impliquen... A ver, aquí lo que está a discusión es qué es lo que vamos a medir a partir del gobierno de López Obrador, cómo están operando los programas sociales, qué porcentaje se va a abatir la pobreza. Si se rompe con un esquema de medición que luego no tenga un parámetro de inicio, me parece que sería grave. Y ahí es lo que van a decir, a lo mejor que las cosas van bien, ¿no? Por ejemplo, los siguientes datos del Coneval o los últimos son positivos para Peña Nieto y son mediciones de 2014 y 2016, son positivas. Digamos que de 55 millones de pobres se bajó a 43 en medición de pobreza extrema, entonces fue algo muy positivo. El reto de López Obrador es seguir en esa tendencia, el tema es cómo lo van a medir ahora que hay este relevo y si se va a seguir midiendo. Entonces, es un asunto difícil y yo creo que se debe preservar esa autonomía para poder tener un juez que sea lo bastante creíble para contrastar los números que presenta el gobierno de López Obrador. Bueno, ese es lo que a mí se me hace peligroso, ¿no? Dicen acá en Facebook, Maison, la persona que nos puso ahí en Facebook sobre el pago de los Cádiz, que el recurso ya está en Durango, el recurso es federal, pero lo maneja el gobierno y ya está aquí, solo depende del gobierno del Estado liberarlo. Ok, pasaremos ese dato, pero sí, digo, otra vez, el asunto es el recurso federal, digamos que falta ahí el trabajo fino de que se radiquen los recursos. Perfecto, saludos jóvenes, excelente programa, como siempre, atentamente, el abogado Ríos. Gracias, abogado. Un abrazo, abogado. Y, bueno, al señor Piña, que siempre está ahí al tanto de lo que decimos en el caballo. A ver si ya le atina, señor Piña. Después del corte repetimos la trivia para que nos siga mandando sus mensajes al 233-7191. Continuamos en el caballo. Y acompañando a los gobernadores que quieran entrar por Europa, ¿no? Aquí lo lamentablemente es el asunto. Lo trasladamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!